Hola amigos, en esta ocasión gracias a Cristian Alvear de Yacta Ventura, quien fue nuestro guía en este viaje, me voy a la Laguna Amarilla, ubicada dentro del cráter de un volcán en la provincia de Chimborazo. Atentos con todas las recomendaciones por si desean ir y disfrutar de esta gran travesía. La salida fue desde el terminal terrestre de Cuenca a las 12 de la media noche en un bus de la cooperativa Santa por un costo de 8 dólares del pasaje hasta Riobamba. Luego de un recorrido de 5 horas, llegamos a Riobamba, nos quedamos en el sector de la Media Luna, desde aquí tomamos taxi al terminal del Mercado Oriental por un costo de 4 dólares, para posterior tomar otro bus en dicha parada. Aquí te recomiendo que aproveches y te alimentes en cualquier puesto de comida, debido a que luego ya no habrán lugares para comprar nada. Aquí se toma un bus a Penipe, debes fijarte que te lleva a la parroquia Candelaria, donde se encuentra la hacienda Releche. Esos buses salen a las 6 de la mañana y otros a las 11 por un costo de 1 dólares 25. Un dato muy importante para tu regreso es, que desde la hacienda los buses tienen dos turnos, el uno a las 3 de la tarde y el último a las 5 de la tarde, por lo que debes calcular tu tiempo para evitar inconvenientes en tu retorno. Una vez aquí en la hacienda, debes registrar tus datos en la entrada, si viajan en carro lo pueden dejar en la hacienda Releche por un costo de 5 dólares. Si estás en grupo y llevan demasiadas cosas, pueden alquilar un caballo con su arriero por un costo de 90 dólares para que las trasladen hasta el refugio o lugar de campamento, y de esa manera puedan aleganar al peso para el tren. Mientras se registra todo el grupo, ponte cómodo y alízate para iniciar la caminata. Les recomiendo que no vayan muy cargados, porque el proyecto es duro y se siente el peso hasta del último alfiler que llevas. Una vez hecho todo eso, emprendemos con la caminata desde la hacienda Releche hasta la Laguna Amarilla. Te recomiendo puedas conseguirte un palo para que te sirva como bastón, y haga un poco más fácil tu recorrido que empieza con un camino empedrado, para luego continuar con un trayecto muy lodoso por casi todo el resto de la aventura. Algo muy importante que tomar en cuenta, solo el trayecto de ida hasta la laguna puede tomar desde 7 horas en adelante. Todo dependerá de la condición física tuya y de tus acompañantes, es por eso que esta travesía se recomienda hacerla en dos días. Para este viaje es indispensable llevar botas de caucho, ropa cómoda para caminar, de preferencia que sea impermeable, poncho de agua en caso de lluvias, gorra, gafas, bloqueador solar, agua y alimentos no perecidos. Y en caso de que vayas a acampar, no olvides llevar carpa impermeable, aislante térmico de piso, un sleeping, linterna de cabeza, gorro de lana, guantes y ropa abrigada para pasar la noche. Luego de 5 horas de caminata, llegamos al inicio del Valle Cuyanes, donde encontramos el refugio privado de la hacienda, que es una opción para pasar la noche por un costo de 15 dólares. Ahí atrás está el volcán, ahí está el altar, detrás de todas esas piedras, ahí está la laguna Amariña. Salimos a las 9 de la mañana, o mejor dicho empezamos a las 9 de la mañana en este incógnito. Son a las 2 y cuarto de la tarde, hemos hecho casi 5 horas. Buen lugar para acampar es al final del valle, donde puedes hacerlo sin costo alguno. Te recomiendo hacerlo junto a un pequeño bosque al pie de la montaña. Así que caminemos un poco más. Después de 7 cansadas horas, estamos en el lugar donde agregamos las 9 de la mañana. Y armaremos nuestro campamento. Lo haremos de inmediato, puesto que el mal clima nos acompaña. Siendo las 4 de la tarde, nuestro campamento ya estaba listo. Nuestra intención era seguir a la laguna el mismo día. Pero la lluvia nuevamente empezó a caer y nos vimos obligados a permanecer en las cartas. Era las 7 de la noche, había oscurecido y gracias a nuestro guía quien estuvo siempre pendiente del bienestar de todo el grupo, hicimos una fogata, donde nos preparamos un café con agüita del río. Cabe mencionar que esta agua es muy limpia. Fue una noche muy fría, pero así calentamos un poco el cuerpo para irnos a descansar y continuar al siguiente día. Recuerden llevar elementos básicos para encender una fogata. Llévate también de regreso toda la basura que generes, así los que vengan también encontrarán el área limpia y cuidamos la naturaleza. A las 6 de la mañana empezamos nuevamente la caminata para acceder a la laguna. Teníamos pensado hacerlo más pronto, pero estuvo una lluvia muy fuerte y había también mucha medina, por lo que se nos hizo imposible salir a la hora planeada. Esperamos culminar este proyecto en menos de dos horas. Desde aquí arriba se puede observar la naturaleza. Es una planta que nos asombra con un paisaje maravilloso. Todo el Valle Coyanes que recorrimos. Poco a poco íbamos avanzando. Sabíamos que estábamos muy cerca y nuestro ritmo cardíaco se iba acelerando. Hasta que llegamos, luego de 9 horas de caminata. Finalmente llegamos al mirador, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, desde donde podemos apreciar a la laguna amarilla y disfrutar de un paisaje espectacular. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lo logramos! Todos estamos muy felices. ¡Gracias! Eso fue todo amigos. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa o comentario déjenmelo saber aquí abajo. Si te gustó dale like y los invito a suscribirse a mi canal para ver más videos de nuevos viajes y aventuras.